Muy buenas a todos chavales, estamos en FIFA 2015 Pero no vengo a grabar, vengo a haceros un tutorial Que puede venir bastante bien, veis aquí que pone Carti 93 de media, vale Pues vamos a aprender a como subir la media hasta 99 Es muy fácil, osea podéis empezar un modo carrera Ahora, pero os recomiendo que tengáis Algo de hazañas hechas, aquí hazañas Que tengáis algo hecho, vale Es bastante recomendable Como podéis ver, ven así rápidamente A ver, informe plantilla para que veáis lo que Se sube en nada Ah, vale, no se ve Pero bueno, que podéis subir bastante, ahora os enseño rápidamente Salir, vale Y os creáis un Nueva carrera, vale, pero es importante De que pongáis esto, a ver, por ejemplo Por ejemplo, Noruega, este mismo Me gusta, para mi Vale, aceptar, si esto da igual Completamente, vale Ahora si seguís, vale, tienes que hacer esto Posición Portero, vale Sobre todo que sea portero, vale Ya está, y lo vais a aceptar Continuar Y ahora que se cargue Hasta aquí todo bien No tienes que hacer nada más Vale, que se cargue todo Todo perfecto Da igual, os recomiendo el equipo Que sea flojillo, ¿no? Para que en el primer partido amistoso Ponga titular Eso os lo recomiendo Que podéis coger un arsenal Que os va a poner normalmente Normalmente Titular, ¿vale? No hace falta ni guardarlo Continuar Hasta que el primer amistoso Que nos pongan Se juega amistoso, claro Esto me da a mí que no va a jugar ni amistoso ¿Sabes? Este equipo Espérate que este equipo no juega amistosos No, pero que igual El primer partido ya podéis hacerlo Vamos a tardar un pelín más por esto Un minuto O sea, no mucho más Mira Primer amistoso PSV Madre mía No hemos tirado un puto mes Para hacer primer amistoso Y veis que estoy en un cien inicial ¿No? ¿Vale? Esto aquí Y esto es lo importante Jugar como Bueno, torre come Pero el nombre que he puesto A vuestro jugador ¿Vale? Le dais Mientras se cargue No se cargue También sirve para FIFA 16 17 no lo sé No lo he confirmado Pero para 16 seguro que sí sirve Vale, ya está Y antes de nada Hacemos esto ya Pedir cambio Y simular resto Aceptar ¿Veis? Que os dan galardones No, os tiran el portero No sé qué En el partido Vale Eh, sí, salís Y ahora entráis A vuestro carrera La verdad está Eh, progreso jugador Y entráis Y diréis Pero, madre mía ¿Por qué está todo a cero? ¿Por qué está todo a cero? Mira, 93 Perfecto Pues simulamos Hasta aquí Perfecto Entramos Jugamos Eh, por ejemplo Da igual Jugar como Cardi Vamos Ahí esto siempre lo jodío Que bueno Porque ya veis Que va a ser muy rápido Es un truquito Que podéis subir A media 99 Enseguida Y ahora estáis Lo mismo Eh, pedir cambio Y simular el resto A aceptar Y ya veis Que ahora empieza A subir galardones ¿No? O sea, aceleración No sé qué No sé cuánto Hombre 4-0 Vale, lo veis ¿No? Vale, pues salimos Y vamos a ver Mis acciones No Hazañas Vale, chavales Vale, vale Ya he visto el fallo Voy a contar Que ha pasado Que pasa Al tener tanto De progreso global Eh, ha pasado De 99 Y se me ha bugueado Y me ha restado Uno de media Eso es lo que ha pasado Chavales O sea, tengo ya Tanto hecho Que ya Pero nomás Sí Hacerme caso 100% fiable Lo podéis hacer Tranquilamente Y os voy a subir A 99 O sea O lo que tengáis hecho Por ejemplo Si no tienes mucho Hecho de esto A lo mejor Os puedes subir 5 de media Pero joder 5-5-5 Cuando te das cuenta Tienes 90 y pico De media ¿Sabes? Pero hacerme caso Que es 100% fiable Y todo O sea Podéis simular Lo ves que se está volviendo Funciona Chavales FIFA 15-16 Y 17 No lo sé Pero probarlo Que seguro que Que sí Pues es un bug Que no creo que Que arreglen Chavales Y pues nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chavales